A su mecha, en 60 segundos te voy a enseñar cómo voy a reparar estos zapatos, acompáñame Pues resulta que tuvimos que meter los zapatos a la lijadora para lijarle todo lo malo y poder ponerle unos pedazos de hule Con nuestro super pegamento que no falte Porque no queremos que a la clienta se le vaya a caer estos pedazos Y que no falte el spray, y obviamente aquí también la clienta se lo acabó Por eso también le vamos a poner otro parche Y le ponemos pegamento y volvemos a lijar En total fueron 3 parches por zapato, como ven Así es como se mira Ahora vamos a pasar a la zona del lijado y le vamos a poner una suela totalmente nueva Pero todoterreno Empezamos a poner el pegamento y pegamos la suela, sprayamos Y recuerdan amigos que si te está gustando, comenta, comparte y regálame un like Y no cualquier harina hace hot cakes, ¿vale la pena? Bye ¡Gracias! ¡Gracias!